La desalmada producción de José Alberto Castro, como ya les había dicho anteriormente, sigue con sus castings y en esta ocasión se dejó venir una lluvia de estrellas, ya que las redes sociales estallaron porque Castro está mandando llamar a actores y actrices que aparte de ser buenos tienen ya una popularidad y trayectoria recorridas, porque esta semana se presentaron Marlene Favela, quien ya se encuentra buscando un nuevo proyecto ya que también está siendo requerida por la productora Rocío Campo para vencer el pasado, otro que se presentó fue Eduardo Santamarina, ahí lo estamos viendo por Telemundo en la serie de Buscando a Frida, historia que ya terminó de grabar en el mes de noviembre del año pasado 2020, Alejandra Espinosa es otra actriz que estuvo haciendo pruebas, a ella la vimos por última vez en la serie de Rubí del 2020, otra que asistió al llamado es Kimberly Dos Ramos, ella también salió en la serie de Rubí como Maribel de la Fuente, a Laura Carmine también se le vio en pruebas, pero ella está raro porque ya estaba confirmada para Diseñando tu Amor en donde saldría con el personaje de Verónica, Marjoni de Sousa desde el 2019 que salió en la comedia romántica Un poquito tuyo no ha vuelto a salir en más telenovelas, los últimos son José Ron, actor que por la crítica en redes sociales se retiró unos meses de la actuación porque llevaba tres telenovelas al hilo, siendo Te doy la vida de 2020 su última historia, Sergio Basáñez si se tomó un tiempo porque desde el 2019 que salió en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley no se le ha visto en la pantalla chica, mientras tanto los primeros confirmados son Raúl Araiza que tendrá un papel importante en esta trama, y la primera actriz Ana Martin, quien iba a estar en la producción de Carlos Bardazano si nos dejan, pero al final no llegó a ninguna negociación con ellos, dime que te parecen los actores que están en pruebas y quien te gustaría de protagonistas, cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Música 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 Gracias por ver el video.